Es una manera de producir, digamos, pero donde el componente principal es el árbol. O sea, es el árbol como componente principal más cultivo. Serían cultivos, algunas veces son cultivos permanentes como café, cacao, que necesitan de sombra para poder producir. O en otras ocasiones también hay cultivos como el maíz o los frijoles. Pues también se acostumbra a haber bananos. Y entonces esto es sostenibilidad. ¿Por qué? Porque estamos produciendo en las comunidades y estamos produciendo junto a árboles. Pues no estamos derrochando, digamos, todo lo que es el bosque. Estamos cuidando y a la vez produciendo. Eso es la, creo yo, parte importante de los sistemas agroforestales. Que te permiten producir, por ejemplo, están los árboles en mi finca. Los árboles los podemos ver de dos maneras. Uno, que protegen de los fuertes vientos, el cultivo que tenemos. Y lo otro es que si hay árboles muy maduros, por ejemplo, el productor necesita de, digamos, de recursos económicos. ¿Qué hace el productor? Si yo tengo un árbol muy maduro que veo que se me puede podrir, que me puede morir, entonces vengo, aprovecho ese árbol, puedo generar dinero, y con ese dinero puedo, qué sé yo, pagar a la gente que me hace las rondas, comprar el fertilizante para el cultivo que tengo. Y porque lo malo no es cortar, bueno, porque para eso son unos recursos, para aprovecharlo siempre que sea sostenible. Ahora, donde tengo ese espacio, lo ideal sería que el productor que sacó ese árbol para el uso de la finca pueda reponer el recurso. Eso es lo importante ahí. El sector agro es de vital importancia para la seguridad alimentaria de la humanidad y es necesario garantizar su sostenibilidad a través de la transformación de los sistemas agrícolas en busca de un aumento productivo, mejorar la rentabilidad y generar un desarrollo rural que garantice un continuo abastecimiento de alimentos a la sociedad. Estamos hablando de protección del bosque, de la conservación de lo que es la fauna, lo que es la conservación del aire mismo, del oxígeno que nos permite a nosotros vivir en nuestro planeta y en nuestras tierras. Y estamos hablando de evitar correntías de agua que viajen hacia Managua, como son las cubas de infiltración, que tenemos más de 35 cubas de infiltraciones de agua de tamaño grande, para que infiltran grandes cantidades de agua, evitando correntías que van hacia Managua, especialmente. El objetivo principal es producir sostenidamente y cuidando. la naturaleza, ese es básicamente el objetivo. Siempre están asociados a cultivos, muchas veces permanentes, como el café o el cacao, pero en los sistemas agroforestales también hay árboles frutales, que están los cítricos o están los aguacates, por ejemplo. Entonces, es producir cuidando la naturaleza, cuidando el recurso forestal. El objetivo principal para nosotros es el cultivo del café, el cultivo de cultivar del café bajo sombra, la protección del bosque, evitar el calentamiento global de nuestro planeta, dando un granito de arena para evitar ese calentamiento global, conservando el aire puro que respiramos, el oxígeno que necesita nuestro país, nuestro mundo, nuestra tierra. Tener un sistema agroforestal, si bien es cierto, es un beneficio para el dueño de la finca directo, pero también estamos en las comunidades. Entonces, cuando se produce el oxígeno en los árboles, no lo produce únicamente para la finca, lo produce para el municipio, para las demás familias que están alrededor, además de que sirven de belleza escénica. Un municipio como el crucero, que es fresco, y usted viene a visitar esta finca, generalmente lo que le atrae son árboles, el frescor que hay aquí. Entonces, todos esos son servicios que no son particulares o solo para el dueño de la finca, sino que sirven para todo el que visite el municipio. El manejo que nosotros podemos estar en primer lugar, son la siembra, el cuido, dándole su poda necesaria, su mantenimiento en poda, dándole la abertura, tal vez de un 60% en mantenimiento y un 30-40% en sol, que hay infiltración de sol para las plantas, y combatiendo también algunas plagas, como son las hormigas, las hormigas, algunas chupones, algunas cuestiones que afectan. La sostenibilidad es, yo produzco sin tener que afectar la madre tierra. Esa creo yo es la sostenibilidad. Tiene que ver con las maneras de producir en mi finca, qué tan respetuoso soy, y además de lo respetuoso que soy, a la madre tierra me permite producir, generar dinero para mi finca, mejorar las condiciones de vida para la familia, porque aquí, por ejemplo, aquí estamos en un municipio que está cerca a la capital. En la medida que uno produce aquí, los productos bajan frescos a los mercados, baja el banano, bajan los limones, las naranjas, los aguacates, entonces todo eso es sostenibilidad. El crucero es reconocido por producir sin tener que hacer grandes despales. La sostenibilidad, bueno, estamos hablando de sostenibilidad, en cuanto a su manejo integral, pues como les decía, su limpieza, su repoblación, estamos hablando también de sostener, de no cortar los árboles, ya si no dejarlo como árboles centenarios. Aquí tenemos árboles quizás de 500, arriba de más de 500 años, como son las saibas, saibas de más de 500 años, según los estudios que se han hecho. Cuando hablamos de la seguridad alimentaria, es un tema que nos ofrecen los sistemas agroforestales. ¿Por qué? Porque, como ya hablábamos, los sistemas agroforestales emplean técnicas que nos permiten, además de lo que ya planteábamos, cuidar nuestra naturaleza, nuestro ambiente, producir bajo condiciones que, de otra manera no podríamos, por ejemplo, el café en el crucero, si lo tuviéramos bajo sol y con estas temperaturas que están haciendo, no podríamos producir café, igual el cacao. Entonces, yo creo que esa es la parte importante. Todas las personas aquí en el crucero, por ejemplo, en el municipio, que es en el que estamos, tienen este tipo de sistema. ¿Por qué? Porque es el que más les funciona. Porque permite producir de todo lo que en la familia se necesita y el excedente baja los mercados de Managua. Cuando hablamos de seguridad alimentaria, es saber compartir, saber vivir con el medio ambiente, no deforestando, sino nosotros hablamos de sombra de tres pisos. La primera sombra la hacemos con lo que es musácea. Las musáceas, después lo que es chahuite, lo que es banano, todo eso es un primer piso de sombra. Un segundo piso vamos con lo que es los árboles de aguacate, los árboles de aguacate que son un poco más altos y después ya vamos con los árboles más grandes. Que son ya los guanacate, los níperos, tempisque, árboles ya de gran tamaño. Y permite que el cultivo del café, el cultivo del guanacate, perdón, de lo que es las guanábanas, lo que es la misma pitaya, lo que es la misma del cacao, sobrevivan. porque les damos su espacio de sol, su espacio de sombra. Está compuesto por diferentes especies, diferentes especies que nosotros tenemos también, como es el bambú, que lo sirve cortina rompeviento, tenemos el bambú verde, tenemos el bambú amarillo, como cortina rompeviento, y forestales también para que vienen, el tempisque, el nispero, tenemos lo que es el mamey, el palo diule, que llamamos, que ya prácticamente no existe, ya en nuestro país va como una especie desapareciendo. Entonces nosotros estamos conservando esa parte. A través de la conservación del medio ambiente, a través de la conservación del agua, nosotros eso sí no permitimos que el agua corra, sino que nosotros hacemos cortinas rompeviento, hacemos cortinas diques, hacemos diques para que el agua no corra, y se infiltre en el suelo. Hacemos grandes cubas, de miles y miles de galones de agua, que ellas infiltran, y eso permite que el bosque viva fresco, que las plantas vivan frescas. Solo imaginémonos ahorita, porque ya estamos a finales de abril, y ustedes miran aquí el bosque fresco. Ya pasó para nosotros, ya pasó el verano, ya estamos a punto, ya unos días, Dios primero de comenzar un invierno, y entonces esta planta está viva, está verde, está frondosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!